Bien, a esta hora volvemos a hacer contacto desde Escobar, recordemos allá se está llevando la conferencia de hábitat, la tercera conferencia de hábitat. Ahí está el presidente Nicolás Maduro, veamos las imágenes. ...amazónico de aquí de la Asamblea, nuestra compañera María Augusta Calle, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional y Fausto Callambe, vocal del Consejo de Administración Legislativa, asambleista por la provincia de Pichincha. Realmente nosotros confiamos absolutamente en que nuestros procesos y un proceso maravilloso que hemos llevado en América Latina y el Caribe ha sido el proceso de integración. Y cuando hace un poco más de una década nuestra región empezó a transformarse y eso con la palabra de gran nivel y una acción sumamente firme de nuestro comandante Hugo Chávez empezó a convocar a todos los países de la región y a los presidentes para tomar el principio del ser humano por sobre el capital. Y es eso lo que dignificó a nuestras patrias, el ser humano que significa soberanía, el ser humano que significa cultura, el ser humano que significa desarrollo social, el ser humano que significa volver a mirarnos entre todas y todos como parte de una sociedad que nos relacionamos entre sí y que no podemos ser islas aparte. Antes de este proceso de transformación regional cada país tenía sus políticas y entre cada uno de nosotros no podíamos sentarnos en una misma mesa ponernos de acuerdo en temas tan básicos como el desarrollo social. Y yo creo que esa es una de las principales ganancias que hemos dejado en una década y un poco más en Venezuela, poco más de una década en nuestro país. En enero cumpliremos una década de esta revolución ciudadana. Y cuando todos nuestros presidentes se sentaron en la mesa y dijeron, bueno, nuestro objetivo, si es el ser humano, entonces es la salida de la pobreza. Y para salir de la pobreza tenemos entonces que trabajar sobre educación, sobre salud, sobre cultura, que es uno de los ámbitos fundamentales de nuestros pueblos, que además tienen la mayor riqueza, que son pueblos diversos. Pero además un ámbito fundamental que dignificó a las familias de nuestros países, que es la vivienda. Y yo creo que ahí sin duda alguna la gran misión Vivienda Venezuela, no solamente que nos abrió y nos planteó a todos los países el reto de la construcción de vivienda social, sino que se ha solucionado en la práctica la vida de millones de venezolanos y posteriormente esa política se replicó y se difuminó por América Latina, construyendo vivienda en todos nuestros países progresistas de la región. Entonces vemos Misión Vivienda con otros nombres, pero con el mismo concepto en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en todos los países que decidieron transformarse. Esto es lo que ahora nos complace como Asamblea Nacional tener y mostrar hacia nuestra ciudadanía, hacia además la ciudadanía del mundo que visita nuestro país, porque eso es realmente convocar a la dignidad humana, a volvernos a ver todos como entes fundamentales de esa sociedad que tiene que seguirse transformando. Y también recordarnos por qué estamos aquí, por qué la lucha tiene que continuar. No es solamente una casa, no es solamente infraestructura, es devolver realmente a la gente la esperanza de vivir y la esperanza de vivir y de poder mejorar su condición de vida de manera permanente. Y eso es lo que ahora está en riesgo en toda la región también. Y por eso esto nos reafirma, compañero Nicolás, esto nos reafirma, porque nos hace saber que si hemos avanzado acá, después de tantos años de lucha, de resistencia de nuestros pueblos frente a un sistema que no ha perdido un solo minuto para tratar de quitarnos y arrebatarnos lo que hemos conseguido con la mayor de las esperanzas de nuestro pueblo, entonces quiere decir ahora que con más razón, no solamente Misión Vivienda, sino todos los programas y proyectos de nuestros pueblos que han ido justamente en la visión de la salida de la pobreza son los que tienen que entrar a la disputa permanente de un momento de política compleja, pero que estamos seguros que como esto le pertenece a nuestros pueblos, son nuestros pueblos los que están listos para defender sus grandes conquistas. Así que gracias por estar aquí en esta Asamblea Nacional, por tener aquí este evento de inauguración de la muestra Gran Misión Vivienda Venezuela y con todo el cariño del mundo, desde los ecuatorianos siempre hacia nuestra querida hermana patria de Venezuela, y a ti compañero, toda nuestra fuerza, y lo digo también como joven latinoamericana, ahí estamos, empujando, empuñando y para adelante siempre. Gracias por estar aquí compañero. A continuación, como segundo punto dentro del orden del día, la intervención del señor Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, compañera Gabriela, la presidenta de la Asamblea Nacional, asambleístas, trabajadores, trabajadoras, compañero de la Embajada, para nosotros esta visita a Quito, a Ecuador, como lo decía en la intervención oficial en la tercera conferencia mundial de Naciones Unidas sobre vivienda, hábitos y desarrollo sostenible, siempre, es siempre muy especial, porque todas estas tierras están llenas de historia, de lucha, de resistencia, está llena de una fuerza cultural, espiritual muy grande. En la tierra que vio nacer a la generala, Manuela Sáenz, la inmortal, la quiteña inmortal, la libertadora del libertador. En la tierra que vio a ese gran bolivariano, general Eloy Alfaro, que dejó su huella heroica en la historia de nuestros pueblos americanos, y que hoy tiene más vigencia que nunca, como general de la patria grande. En los principios de la unión cívico-militar que defendemos desde la revolución bolivariana para hacer patria, para hacer revolución. Unión cívico-militar antiimperialista, popular, revolucionaria, como fue Eloy Alfaro. Pero además en la tierra que llenó de esperanzas y de sueños al gran libertador Bolívar y al gran mariscal de Ayacucho, no por casualidad estuvieron desde este epicentro, desde Quito, desde Guayaquil, planificando las grandes acciones que dieron con el traste hace 200 años al imperio español. Y además hemos sabido cultivar relaciones profundas de amistad verdadera entre los pueblos ecuatorianos y venezolanos. Somos pueblos verdaderamente que nos apreciamos. Y con la llegada de la Revolución Ciudadana y el surgimiento del liderazgo de ese gran líder nuestro americano, Rafael Correa, bueno, eso se ha llevado y se ha llevado a lo más alto que desde la época de independencia había acontecido. En la admiración mutua, en el trabajo compartido, en las luchas que hemos dado de manera leal por Sudamérica, por Latinoamérica, por el mundo. Venir a este recinto de la Asamblea Nacional nos recuerda siempre a nuestro comandante Chávez. Y las veces que estuvo aquí, lo recuerdo perfectamente, el 15 de enero del año 2007, cuando compañero Rafael Correa, por voluntad de un pueblo, se convirtió en presidente de la República de Ecuador. Recuerdo a Rafael sacando su espada de Bolívar y jurando con la espada cumplir lo que ha cumplido. Porque si algo se puede decir, Rafael Correa, es que le ha cumplido al pueblo. Y no le ha tenido miedo a ninguna circunstancia, ni a ningún factor. Ni a los poderes fácticos, ni a los no fácticos. Y con valentía ha sabido abrir el camino, que es difícil. Porque abrir el camino es muy difícil. Es lo más complejo. Siempre dice el compañero Rafael Correa, cómo él veía a Chávez por allá en el 99, en el 2000, 2001. 2002, cuando el golpe de Estado. Chávez solo con el pueblo y con los pueblos de la América. Pero bueno, rodeado. En la OEA, un solo coro neoliberal. La Carta Democrática la aprobaron. Nunca olvidemos. Un 11 de septiembre del año 2001, el mismo día del ataque de las Torres de Nueva York. La aprobaron en Lima. Porque la hicieron a imagen y semejanza de los golpes de Estado e invasiones, pero ya para el siglo XXI. Y la hicieron con un solo objetivo. Acabar con Chávez, acabar con la Revolución Bolivariana. Para eso se aprobó la Carta Democrática. El 11 de septiembre del año 2001, en Lima. En una reunión infame de la infame OEA. Que es infame, cada vez más infame. Y ahora más todavía con el secretarucho generolucho que tiene ahí. Un enano de la historia. El secretario general actual. Ahora, esas luchas que dio el comandante para abrir camino ameritaron de una gran fe, una gran confianza en la causa que defendemos. Una gran fe, una gran confianza en la historia que llevamos como estandarte. Y una gran fe y una gran confianza en los pueblos. Una nueva oleada de pueblos vendrá, dijo Fidel en los años 90. Una nueva oleada de pueblos vendrá y el siglo XXI será nuestro siglo, dijo el mayor Hugo Chávez, mayor del ejército venezolano, en 1990. Y así fue. Dicen que son dos profetas, Fidel y Chávez. Yo creo que ellos representaron algo más grande, que es un pueblo profeta, que se cansó de los abusos del neoliberalismo, de las privatizaciones, de la represión, del engaño, de las traiciones, de las oligarquías. Por eso venir aquí es recordar al comandante Chávez y su alegría, su emoción de venir a la toma de posesión de quien él había visto como uno de los grandes líderes que se levantaba. Siempre confió en Rafael Correa, en sus ideas, en su valentía, en su honestidad, en su moral. Y lograron desarrollar una relación verdaderamente de hermandad profunda, profunda. Y con Rafael, y con Evo, y con Néstor Kirchner, y con Cristina, y con Lule, y con Dilma, y con Tabaré, y con Pepe Mujica, se levantó la nueva Suramérica. Con los vientos a favor. Ahora nos toca vientos en contra. Fuertes vientos en contra. De guerras económicas, guerras psicológicas, guerras políticas, de acoso internacional, y de una derecha que está envalentonada. No oligarquía, envalentonada. No le durará mucho tiempo su envalentonamiento. Porque tenemos certeza absoluta de que viene en América del Sur y en América Latina una nueva ola de pueblos. Y lo que viene por acción directa de la derecha y del neoliberalismo salvaje va a ser de mayor magnitud popular y de mayor radicalidad revolucionaria que lo que vivimos en esta primera década del siglo XXI. Estas dos primeros décadas ya del siglo XXI. y nosotros debemos plantarnos, ponernos de pie, continuar nuestro trabajo, tener fe en nuestros pueblos, tener fe en nuestros proyectos y mantener el legado de quienes nos fundaron. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de mantener el legado del comandante Hugo Chávez, de nuestro comandante supremo. y precisamente aquí se está abriendo una exposición muy bella, muy significativa de lo que nosotros decimos como cristianos, católicos que somos, creyentes en el Dios de los pobres, en Jesucristo el Redentor, el que vino a liberar a los pueblos, el Jesucristo que vino a enfrentar a los imperios, a los fariseos, a los hipócritas, a los oligarquíes de su época, creyentes profundos en nuestro Señor Jesucristo, creemos que nuestro comandante Chávez dejó en esta gran misión vivienda Venezuela y en otras misiones y grandes misiones dejó su obra y se ganó el cielo. Esto es un verdadero milagro. Cuando uno se pone a estudiar lo que hemos hecho con la gran misión vivienda Venezuela haberle entregado la vivienda a un millón 160 mil familias y tener la meta el 31 de diciembre de llegar a la vivienda a un millón 500 mil, un país de 28 millones de habitantes y en el 2019 llegaremos a la vivienda construida de calidad el promedio de metros cuadrados de construcción es 65 metros cuadrados de construcción es el promedio hay viviendas de 120 metros cuadrados y quien vive ahí el hombre que vivía en la barraca el que vivía en el cerro al que se le caía la casa todos los días cuando llovía ahí vive el hombre y la mujer y la familia trabajadora profesional el maestro la maestra el trabajador el policía el militar el joven de 20 años que se acaba de casar y tiene futuro en 2019 cuando lleguemos a las 3 millones de viviendas que vamos a llegar se estará culminando la primera fase de uno de los milagros de Chávez en la tierra pero además hay una gran misión hermana y complementaria de la gran misión vivienda venezolana que ustedes la ven ahí se llama gran misión barrio nuevo barrio tricolor que también está reparando reconstruyendo reurbanizando 3 millones de viviendas además complementarias serían 6 millones de hogares el 80% de la población de la familia venezolana 2019 como de Venezuela todos los días las televisoras la radio y la prensa oligárquica en todos los países lo que hace es bombardearnos y decir tantas mentiras esta exposición así la veo así la siento lleno de luz es eso es la verdad de nuestra patria frente a todas las campañas de manipulación de mentira y de destrucción esta es la Venezuela de verdad la Venezuela que sonríe la Venezuela que construye la Venezuela que ama la Venezuela que cree y la Venezuela que seguirá de pie con las manos y los brazos tendidos a Sudamérica para seguir construyendo la patria grande ahora es que hay patria grande por construir en estos días conmemoramos 203 años el 14 de octubre el viernes pasado de que la ciudad de Caracas en 1813 le entregó el título de libertador a Simón Bolívar fue la primera vez que el pueblo y la municipalidad le dijo libertador a Bolívar 2013 acababa de vencer en la campaña admirable hay que ver todo lo que pasó la derrota del 2014 que parecía definitiva atravesó no sé cuántos atentados contra su vida en Cartagena casi lo matan cuando escapó en Jamaica en Haití volvió en 1816 fue derrotado volvió a Haití hace 200 años en una fecha como hoy estaba en Haití volvió nuevamente liberó el oriente de Venezuela fue al Orinoco fundó Colombia en el Orinoco luego se fue a Boyacá se fue a Carabobo luego vino a Bomboná Pichincha Junín Ayacucho Congreso de Panamá 1826 1813 el pueblo le dijo eres libertador pueblo libertador ejército libertador hombre libertador hombre pueblo hombre ejército porque decir Bolívar es decir pueblo no es un hombre físicamente hablando cuánto le tocaba por hacer y cuánto dejó por hacer y 200 años que vigencia tienen las ideas la moral y el proyecto de nuestras libertadoras y de nuestros libertadores ahora es que nos toca a nosotros por hacer apenas está empezando la construcción de la patria grande de que nadie como dice Cantinflas sea chicopale verdad que aquí nadie sea chicopale que hay un problema aquí que hay un problema allá que hay dificultades bueno nosotros somos los hijos del hombre de las dificultades el libertador somos los hombres y las mujeres de las dificultades y sabremos brillar superando las dificultades y los obstáculos como brilla las grandes misiones que es el milagro de Chávez en la tierra agradezco mucho de verdad a nombre del pueblo de Venezuela este esta exposición y bueno nos permite compartir humildemente desde la humildad del corazón de los revolucionarios y revolucionarias de Venezuela nos permite compartir el hacer diario la construcción de la esperanza real desde el socialismo el nuevo socialismo nuestro americano el socialismo del siglo XXI muchas gracias compañero aplausos 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 dos mil dieciséis. Esto es entonces lo que podemos evidenciar en esta transmisión de los medios legislativos de Ecuador. Es la muestra pictórica Gran Misión Venezuela dos mil once, dos mil dieciséis. Solamente para destacar las intervenciones por parte de la presidenta Gabriela Rivadeneira, un discurso breve, más bien ha destacado la puesta en marcha del proceso político o los procesos políticos de la América Latina con énfasis especial en la inversión social, la educación salud, vivienda y por supuesto el ser humano por sobre el mercado. Es el mensaje fundamental de la presidenta Nicolás Maduro el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que se ha referido es al proceso político vivido en Ecuador y también su visión geopolítica sobre los avances de los países denominados progresistas y los riesgos políticos que estos actualmente enfrentan. Se refirió también a la corte democrática que fue aprobada precisamente el año en que se produjo el atentado de las Torres Gemelas pocos días después pocas horas después y que según su versión buscaba terminar con el proceso político venezolano que tenía como líder al fallecido Hugo Chávez Frías. también hizo alusión a esta muestra a esta muestra pictórica de vivienda revelando detalles de lo que constituye uno de sus programas emblema del gobierno de Nicolás Maduro un millón quinientas mil viviendas se espera construir entregar en Venezuela hasta el dos mil diecinueve mientras que otras tres millones han sido ya asistidas para que puedan considerarse habitables según él se llegará al ochenta por ciento de sesiones y protección en cuanto a vivienda del pueblo venezolano para el dos mil diecinueve el ochenta por ciento de la población esto es lo que podemos indicarles en esta transmisión especial mientras en estos momentos ya lo que se produce es la exposición misma diálogos informales entre el presidente Nicolás Maduro la presidenta de la asamblea nacional Gabriela Rivadeneira mostrando una parte de lo que constituye la inversión social en vivienda desarrollo social directo por parte de su gobierno reiteramos que de lo que se trata es de una exposición pictórica que se encuentra abierta al público aquí en la plaza Juan Montalvo que forma parte del complejo legislativo de Ecuador nada más entonces muchas gracias veíamos imágenes del presidente de la república Nicolás Maduro en la inauguración de esta exposición de la misión vivienda Venezuela desde la asamblea nacional de Ecuador la